Podrías estar llevando el outfit perfecto con muchísimo estilo, pero los peores accesorios que puedan existir. Y eso ya arruinó todo tu esfuerzo. ¿Cómo estás muchachón? El día de hoy te vengo a hablar sobre los errores a el momento en que estás utilizando accesorios que es muy importante considerarlos porque como les dije en el intro, podrías estar teniendo el mejor outfit, lo mejor, la mejor marca, el mejor modelo, el mejor en talla, todo lo que ustedes pueden imaginar. Pero si tus accesorios son los peores, entonces arruinaron tu estilo y tu outfit es el peor de todos. Así que si quieres saber cuáles son estos errores que todos hemos cometido sin duda alguna en algún momento, quédate conmigo. Número 1 y es no estar combinando tus accesorios. Accesorios. Si estás utilizando accesorios de metal o de piel o cuero, es muy importante que todos tus accesorios combinen entre ellos. Si estás utilizando accesorios de metal, todos tus accesorios deben de ser en este mismo estilo y no estar mezclando metal con cuero, con cristal, con piedras y hacer una mezcla de todo. Si es metal, es metal. Si es piel, piel. Si es cuero, cuero. Si son piedras, piedras. Son cristales, cristales. Y no estar haciendo mezclas de todo. Y esta misma regla de combinación se basa para todos los materiales y accesorios. Al igual que tus cinturones y tus zapatos. No puedes estar llevando unos zapatos de piel brillante y un cinturón negro mate de tela. No hace match uno con el otro, ¿verdad? Debes de tener el mismo terminado y material. Si estás utilizando zapatos de piel, tu cinturón debe ser de piel. Si estás utilizando zapatos de piel brillante, tu cinturón debe ser de piel brillante. Si utilizas tenis o algún otro material que no sea de cuero, podrías estar cambiándolo por algún otro material en tu cinturón. Y mi consejo siempre es que te lleves tus zapatos al momento en que vayas a comprar un nuevo cinturón. O viceversa, si vas a comprar unos zapatos que combinan con tu cinturón, llévate el cinturón. Porque tu memoria no es suficiente para saber si era color negro, mate, si era color brillante, si era un tono más arriba, un tono más abajo. Siempre llévate tus zapatos para que así sepas y compres el tono indicado del color para que así no cometas ningún error. Este siguiente es uno de los errores más comunes. No te llenes todo, todo de accesorios. Reloj con pulseras, pulseras con brazaletes, muchos anillos. En la cuestión de accesorios, menos es más. Recuerda, menos es más. No quieras sobresaturarte de accesorios solamente por querer llamar la atención o querer verte bien o porque está en tendencia. Hace unos años atrás estuvo mucho en tendencia a utilizar reloj con pulseras, anillos, brazaletes y un montón de cosas que sinceramente a mí nunca se me hizo que se veían bien. Y a la mayoría de las personas también no les llamaba tanto la atención. Pocas personas son las que puede crearles este estilo, pero en lo personal para mí no me gustan. Y mi recomendación también es menos es más. Esta es una regla básica y clave en la cuestión de accesorios. Otro error muy grande y grave es no utilizar tus accesorios como complementos de tu outfit. No tomamos en cuenta los colores que ya estamos llevando en nuestro outfit y nos terminamos poniendo cualquier accesorio sin importarnos el color, el material, la textura, el terminado. Sin importarnos absolutamente nada de eso. Nos ponemos cualquier accesorio en ese momento sin tomar en cuenta los colores que tenemos en nuestro outfit. En la cuestión de accesorios es muy importante tomar en cuenta los diseños, patrones y texturas de tu ropa. Por ejemplo, no te vas a poner un traje formal con un reloj sport. Ni tampoco te vas a poner un reloj formal o de lujo con una ropa sport o para ir al gimnasio. ¿Verdad que no te hacen match eso? Entonces, ¿por qué no pondrías atención a estos detalles de combinar tus accesorios con tu ropa y no solamente llevarlos por llevar? No lleves anillos en cada dedo. Hace también un tiempo atrás y algunos lo siguen utilizando, hubo una moda en la que se utilizaba que prácticamente en todos los dedos de tus dos manos llevaras anillos. Pero la verdad no se ve nada bien. Si quieres llevar más de un anillo, lleva solamente y máximo tres anillos distribuidos en tus dos manos. No quieres llevar los tres anillos en una sola mano, sino distribuye los tres anillos en tus dos manos para así poder tener un poco de equilibrio y se pueda ver un poco mejor y más estético. Pero ojo y muy importante, no quieras llevar más de estos tres anillos porque entonces sí estamos arruinando todo. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero te haya gustado y te hayan gustado estos errores comunes que muchos llegan a hacer al momento de utilizar sus accesorios. Creo que los que más utilizan o los que más veo que la gente comete es que no tome en cuenta los accesorios que está utilizando con la ropa que está llevando de material, de color, de nada de eso. Creo que es algo que yo veo muchísimo que se ponen accesorios prácticamente solamente por ponerse sin siquiera tomar en cuenta los puntos importantes que es un complemento de tu outfit. Y no solamente son anillos que estás llevando, pulseras que estás llevando, relojes que estás llevando, sino que también es un complemento de cómo te estás vistiendo. Así que ya sabes y muy importante para que no cometas estos errores las próximas veces que utilices algún accesorio. Ya sabes qué hacer, dale like a este video si es que te gustó y si no también dale like ahorita mismo. Y muy importante, suscríbete aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. La campanita de notificaciones, dale click ahorita. Es más, quiero saber si tú eres del squad de muchachones de hueso colorado que tiene activadas sus campanitas. Déjame acá abajo en los comentarios si tú eres un muchachón de hueso colorado que ya activó sus campanitas de hace tiempo. Y cada vez que le llega una notificación en tu celular, la desliza solamente y se viene a ver. Déjame acá abajo en los comentarios si tú eres ese muchachón. Y si eres ese muchachón, ya te ganaste mi corazón. Ya sabes que tengo redes sociales que te las dejo todas. Acá abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram. Pero mi consentida de la bebé de la casa es mi Instagram. Así que ve a seguirme ahorita mismo a mi Instagram. Porque ahí siempre a través de mis fotografías te puedes inspirar en la forma que llevo y utilizo los accesorios. Así que ve y sígueme ahorita para que te inspires en mis out offices también. Y a través de mi Instagram story siempre te estoy dando recomendaciones de productos o alguna otra cosa que tú quieras que te hable. Ahí siempre te estoy dando mis recomendaciones. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.